Eso se da en posgrado, o sea, en cursos particulares. ¿Qué cosas vendrían a ser las carillas? Les presento las carillas. Las carillas vendrían a ser una cara del diente. El diente tiene cinco caras. La carilla puede reemplazar una cara o dos caras del diente. Las carillas son elementos, pueden ser directas o pueden ser indirectas. Vamos a mencionar eso en un momento. Lo ideal es que las carillas conserven la mayor cantidad de estructura dental. Por eso están en boga, están bastante difundidas las carillas lentes de contacto. Porque supuestamente su beneficio es que desgasta menos tequidental. Pero también tiene sus condiciones. ¿Qué vendrían a ser las carillas? Son elementos protéticos que reemplazan la cara de un diente, devolviendo o mejorando la forma, tamaño, color. Y la parte más importante es que devuelven la función donde se encuentra. No solo tiene que verse bien, también tiene que funcionar bien. Si es una cara oclusal, tiene que morder bien. Si es un canino, tiene que sucluir bien, no solamente la parte visual. Entonces, tienen que estar comprenetrados dos funciones principales de un diente. Que es la función masticatoria y el paciente viene a nosotros por estética. Entonces, tenemos que darle función y darle estética. Si me dan a escoger con qué elemento me quedo yo, yo me voy a quedar con la función. Porque la función va a hacer que mi tratamiento sea perduradero en el tiempo. Si solo le doy estética y no evalúo la función, mi tratamiento va a fracasar rápidamente. Entonces, vemos acá en la imagen unas carillas palatinas. Vemos en la imagen anterior unas carillas vestibulares. Y también tenemos carillas oclusales. ¿Ok? Entonces, estas carillas palatinas. Miren acá la comparación que tenemos frente a una carilla. Este es un diente extraído. Yo lo extraje. Paciente con accidente de tránsito se chocó contra el timón. Tengo fractura del hueso alveolar. Entonces, tuve que extraer el diente. Bueno, no llegó a mí el mismo día. Llegó a los meses. Ya no había nada que hacer. No pudimos conservar el tejido del daño. Y este diente también los traje yo. Pero este es un caso que no hice yo. No trabajé yo. Este diente se perdió por fallas biológicas. Fue un miren esta corona metal cerámica desbordante por vestibular, por palatino. Lleno de sarro, lleno de inflamación. Este diente se perdió por falta de trabajo. El trabajo fue muy deficiente en todos los aspectos. Desde los estéticos hasta los funcionales. Entonces, cuando yo hago una preparación para una carilla. Tengo un desgaste aproximadamente de 10, 15 o hasta 30% de la estructura dental he perdido. Cuando hago un tratamiento para una corona, pierdo el 70% de la estructura dental. Entonces, ¿cuál de los dientes es el más resistente, es el más fuerte? El diente que mantiene mayor su tejido dentario. Entonces, este diente va a fracasar, se va a fracturar, se va a romper. Va a haber una falla catastrófica en todos los dientes con corona. Filtración. Y todos esos dientes que han sido trabajados sobre el esmalte, las carillas usualmente, van a tener una longevidad mucho mayor. Un 100% de longevidad. Y acá tenemos una longevidad aproximadamente de un 50-60%. En 10 años estamos hablando. Si me dan a escoger qué material voy a usar, yo siempre voy a escoger porcelana sobre el esmalte. Cuando tengo que hacer una rehabilitación. Pero lo más usual que escoja va a ser resina. Cuando son clase 1, clase 3, clase 4, siempre va a ser una resina la primera opción. Miren la evolución de las carillas. Tenemos la evolución de las carillas. No es algo que improvisado. No es algo que surgió hace dos años. Desde 1930, las carillas las ideó Charles Pincus. Cansado de jastar dientes para los artistas de Hollywood. O sacar dientes, perdón, porque en ese entonces se ponían totales. Alguien tenía los dientes en mal estado, los tenía girados, los tenía de mal color. Los sacaban y ponían totales. Entonces Charles Pincus comenzó a idear pequeñas láminas de dientes de stock, dientes de acrílico. Y las ponía sobre los dientes de los actores para evitar mutilar los dientes. Luego cambió esas láminas de acrílico por láminas de porcelana. Pero lo malo que nunca las pudo pegar porque la adhesión todavía no había evolucionado en ese momento. Bueno, Bunocor fue en el 95 quien ideó o creó o se copió la unión con el grabado ácido. Entonces Bunocor vio en Baltimore donde vivía, cómo pintaban los barcos previo a un ácido fosfórico pintado en el barco. Y ese ácido lo transportó al esmalte dental. Luego Bowen fue quien propuso la resina Vigemea como una resina para usarse como restauraciones. Luego estos autores, Horne fue el primero que ideó la función o el tratamiento previo de la cerámica para hacer la herida. Tratamiento previo con ácido fluídico. Y Johnson y Calamia fueron los primeros que usaron carillas en el mundo ontológico en el 84. Fueron los primeros que usaron carillas usando carillas para dientes en clavijas, unos laterales. Vemos la evolución de las carillas, cómo fue mejorando. Fueron muchos autores, cada pequeño logro de cada uno ha hecho que las carillas permanezcan ahora en el tiempo. No es solamente una persona. Las carillas hoy son un material bastante confiable, es un procedimiento bastante, es el estado del arte en la ontología, pero es muy lábil de fallar. Si yo tengo pequeños errores, puedo fallar. Entonces vamos a hablar hoy día cómo cometer menos errores. Entonces las carillas cuando son confeccionadas con una correcta indicación y un preciso protocolo, usen gran longevidad. Entonces acá quiero tratar algo, una correcta indicación me va a dar una gran longevidad. Yo no puedo usar carillas para hacer tratamientos ortodónticos instantáneos. Eso es imposible. Yo en muchos casos, primero hago la ortodoncia para desgastar menos tejido dental y luego le pongo las carillas. Esa es la concepción actual de la ontología. Mínima intervención, mínima invasión. Las indicaciones clásicas en las carillas tenemos corregir formas, corregir tamaños, corregir color, corregir posición de dientes, cerrar vías temas, mejorar la guía anterior o hacerla funcional. Rejuvenimiento facial porque mejoramos el rostro, aumentamos la advención vertical, mejoramos el rostro y para proteger los tejidos que ya están dañados por restauraciones antiguas. Entonces son las principales indicaciones. Tenemos que tener mucho cuidado con esta, corregir posición que ya lo mencioné. No hay que hacer ortodónticas instantáneas con carillas. Eso sería una contraindicación y es muy común. Bueno, se daba mucho antes. Querían corregir todo con carillas. Las principales indicaciones para carillas, mejorar formas, disposición, color. Esto tiene que estar sumado con un tratamiento periodontal, mejorar proporciones, todos esos datos. Las carillas me van a solucionar mucho, mucho y muy fácil la función y la estética en el resultado anterior. ¿Qué contraindicaciones tiene? Para mí las contraindicaciones de las carillas son muy pocas. Oclusión desfavorable. Sí, bueno, si tengo una opusión desfavorable, la primera opción es ortodoncia, ¿no? Posiciones dentales inadecuadas, igual, ortodoncia es la primera solución. Falta de calidad y cantidad de esmalte. Bueno, esto lo soluciono haciendo cirugías periodontales, aumento de cuello clínico, ingioplastía, etcétera, ¿no? Y cuando son restauraciones muy amplias, las carillas también son una alternativa porque me evita mayor desgaste dentario, ¿no? Entonces, contraindicaciones casi no tiene. Podría sumar aquí la contraindicación que tenemos en pacientes con bruxismo, pero sabemos que todo paciente con bruxismo tiene que estar pegado a su férula, ¿no? Bueno, todo paciente que coloca carillas va con férula siempre. Ya sabemos cómo se comporta el paciente, bueno, es lo mejor que podemos hacer, darle su férula. Bueno, la importancia que tiene la carilla es su gran longevidad y esto se distribuye a su fuerte resistencia que tiene, ¿no? Y esa resistencia o esa adhesión que tiene es gracias a tres factores. Es primero el tratamiento de la superficie del diente, que son protocolos previos, el cemento que usamos y el tratamiento de la superficie de la porcelana. Esos tres en conjunto dan una estabilidad de toda mi rehabilitación. Pero también a esto tenemos que sumarle la profundidad de la preparación. Mientras más profundo preparo, más problemas voy a tener. El tipo y el grosor de porcelana, las porcelanas más actuales tienen mayor resistencia mecánica, son las ideales para usar. No estamos hablando de silicato y litio. El adhesivo dental también es importante porque si uso un mal adhesivo voy a tener absorción de agua, absorción de pigmentos y va a decolarse la carilla. Tengo que usar un buen sistema adhesivo. La morfología dental, las actividades funcionales y parafuncionales también involucran mucho el éxito en las carillas. Si yo tengo un paciente que tiene actividades funcionales y parafuncionales extra o sobrecarga, entonces yo voy a, en ese paciente, hacer cierto tipo de carillas, quizás carillas monolíticas, quizás carillas de estructura cerámica un poco más rígida para evitar cualquier desgaste o fractura. Y bueno, acompañados siempre de sus pérdidas. Vamos a hablar un poco de la longevidad de las carillas y vamos a hablar un poco de artículos. Esta parte es un poco densa para todos. Voy a tratar de hacerla ligera. Si quieren algún aumento en esta parte, al final voy a poner las diapositivas con todos los Vancouver de los artículos que vamos a hablar para que puedan ampliar un poco. Este artículo, por ejemplo, me gusta porque es un metaanálisis. Es un metaanálisis del 2016 donde me habla sobre la supervivencia global de las carillas, que es un 89% de los casos. Y la de silicato y litio tiene una supervivencia del 94%. Las carillas de feldespato, que es una cerámica ligeramente más débil, 87%. Entonces, estamos hablando de un éxito bastante más alto que una corona metalcerámica. Recordemos que el éxito de una metalcerámica en 10 años es el 84%. Quiere decir que tiene una tasa de fracaso bastante más alta que las carillas. Entonces, las carillas, además de sus fallas, que son pocas, cuáles son sus fallas en las carillas, la falla es fractura, la falla es despegue de las carillas, la falla es residiva cariosa, ninguna falla es catastrófica en carillas. Todo se puede volver a reparar, a pegar o volver a hacer. En cambio, en una corona, las fallas todas son catastróficas, fractura del diente, pulpitis irreversible, enfermedad periodontal, ¿no? Entonces, las fallas en corona son generalmente a todas catastróficas. Este es otro metaanálisis, donde nos habla sobre las sobrevivencias de las carillas, y me dice que no se detectó diferencia entre difilicato de litio y feldespato, pero que las carillas con propiedades mecánicas superiores, como la de difilicato de litio, tenían cierta mejora comparada con las otras. Entonces, tienen un éxito en este estudio de un 98%, y que la diferencia es muy poca, pero teniendo en cuenta que las carillas de difilicato tienen mayor resistencia mecánica. Este es otro estudio, de un estudio de... Este es un estudio retrospectivo de 20 años, estudian 20 años las carillas y ven su comportamiento, y las tasas de supervivencia son a los 5 años 94%, a los 10 años 93%, a los 20 años 82%, ¿ok? Los fracturas, los casos más comunes son fracturas, los dientes con endodoncia mostraron mayor riesgo de fractura, son dientes ya debilitados. Hubo 7.7 veces mayor riesgo de fracaso en pacientes con parafunción, y, bueno, la decoloración de los márgenes era mayor en pacientes fumadores, cosa que son todas lógicas, ¿ok? Entonces, si sabemos que los pacientes con bruxismo tienen mayor riesgo, siempre ellos van a tener sus férulas, ¿no? Si yo me meto a un paciente con bruxismo, yo le hago dos férulas, tres férulas, controles cada seis meses, controles cada año, controles son pagados, por supuesto, y cualquier falla que yo veo en la desoclusión, porque yo no estoy hablando, corrijo instantáneamente, puedo cambiar una carilla, puedo reparar una carilla, puedo aumentar el antagonista en el cósmico. Si no hay un control adecuado de un paciente con bruxismo, todo va a fallar. Este es otro estudio, este es un estudio de Galip Gurel con Kochman. En este estudio ellos hacen unas pruebas en carillas 100% sobre esmalte, y el éxito que tuvieron fue el 99%. 99% de todas sus carillas cementadas sobre esmalte tenía un éxito soberbio, supremo, ¿ok? Y bueno, el éxito iba disminuyendo cada vez que tenían dentina. A más dentina, menos éxito, ¿no? Era inversamente proporcional. ¿Ok? Entonces, trabajar todo sobre esmalte siempre es mejor, y mientras menos trabajemos sobre dentina va a ser también mejor para nosotros. ¿Ok? Entonces, en este estudio me gustó porque hablaron de las carillas, que es el estado del arte de la odontología. Es un estado que tiene mucho que ver con la evaluación del caso, la planeación del caso y los procedimientos adecuados. Es todo lo que queremos hacer en nuestra odontología, porque vamos a hacer algo muy sofisticado, ¿no? Bueno, ya no lo es tanto, todo el mundo sabe carillas, pero en ese momento lo era. Me gustó este otro estudio también porque me hablan, cuando yo hago carillas en premolares, dónde debo ubicar el punto de contacto, si lo ubico a nivel de la cúspide o a nivel de la fosa media. En el estudio, hacen un estudio de adales infinitos, y determinan que es indiferente si terminas en la fosa o si terminas en la cúspide. No hay ninguna diferencia, las carillas al estar bien puestas sobre esmalte casi, no tienen desprendimiento alguno, ¿ok? Sabiendo que si yo voy a rehabilitar un canino, no tengo por qué esta cúspide de la premolar tocar, ¿no? O sea, usualmente la cúspide de la premolar nunca toca, lo que toca son las fosas. Pero en un paciente con bruxismo, o perdón, con trabajo en grupo, podría tocar la cúspide y no, tampoco hay problema. No existe problema grande. Hablamos un poco de otro, este es otro estudio, otro perspectivo, metanálisis, donde la superioridad de las carillas en 5 a 10 años tenemos 95.7% de éxito. Las fracturas son muy raras, y yo tendría haciendo carillas, señores, aproximadamente 16 años o 17 años en las carillas, solamente he tenido fractura en 2 o 3 casos. Fracturas muy pequeñas, fracturas por descuido del paciente que bruxa, que no viene a sus citas, y se han restaurado, restaurado con resina directa, tranquilamente, y esos casos se han mantenido hasta ahora, ¿no? No he tenido casos, es que he tenido casos de cementación, sí, uno, fue uno de mis primeros carillas que hice, cementé con adhesivo de quinta, sin aislamiento, creo yo, y se cementó a los 3 años. Vino el paciente y se lo volví a cementar, ningún problema, ¿no? Ningún problema grande, he tenido carillas, ninguno, ¿ok? Entonces, las fracturas son raras, cuando la carilla es un esmalte, pero la desunión se va a aumentar si estamos en dentina, ¿no? Si estamos en dentina, todo va a empeorar. Pero, ¿qué pasa si yo estoy en dentina? ¿Cuál es mi proceso? ¿Hago corona? Si estoy en dentina, ¿qué debo hacer? Entonces, si estoy en dentina, yo debo proteger la dentina. Ahora vamos a hablar cómo proteger la dentina. ¿Ok? Este estudio me gustó también porque me hablaban el protocolo básico para hacer carillas, el protocolo era planificación del caso, ¿ok? Una aplicación exhaustiva, una conservación o ahorro de esmalte al máximo, selección adecuada de la cerámica a emplear, selección adecuada de los agentes de cementación a usar, un acabado de pulido, y lo que nadie hace es una planificación adecuada para el mantenimiento. Actualmente yo lo estoy haciendo bastante, bueno, actualmente no, ya hace varios años. Yo le doy, cuando hago un tratamiento, yo le doy una garantía al paciente, le doy una garantía de dos años, de cuatro años, lo que yo crea prudente. En realidad, yo sé que el tratamiento va a durar más, pero esa garantía hace que el paciente la firme, que el paciente retorne. Yo le doy una garantía del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que si se rompe, se astilla, o si algo está mal, yo se lo voy a cambiar. al 100% totalmente gratis. ¿Qué cosa consigo con eso? Que el paciente sea fiel al consultorio, y yo poder observar la evolución de mis casos en el tiempo. Ese paciente lo tengo fiel a mí, y ese paciente me devuelve pacientes. Entonces, consigo mucho, y bueno, si tengo que reemplazar algo, que a veces lo que tengo que hacer es reemplazar la cúste de los caninos inferiores con resinas que ya la obtuvieron, para mejorar la desoclusión, eso también tiene un costo. O sea, el mantenimiento no involucra que yo lo haga las cosas gratis, simplemente involucra que mi tratamiento se mantenga en el tiempo. Así como un mantenimiento de un auto. Entonces, gracias a este protocolo yo he podido establecerlo. los que desean me escriben, les puedo mandar el contrato que hago con los pacientes que ellos firman y les doy la garantía. Bien, este artículo vamos a mencionar qué cosa hacer cuando tenemos en Tina. En este artículo Oscar y Greg Smith, este autor vino el año pasado, vino a editar una charla bastante buena, muy, muy didáctico, muy científico, les lo recomiendo cuando puedan. Ellos estudiaron qué hacer cuando estoy trabajando con carillas y llego a la dentina. Entonces, lo que ellos hacen es un sellado dentinario inmediato. ¿Ok? Entonces, el sellado dentinario inmediato va a mejorar muchísimo la longevidad del tratamiento, va a aumentar los valores de adhesión, va a disminuir la sensibilidad casi en un 90%, 95% y va a tener todos los beneficios. ¿Ok? Entonces, aquí les pongo más o menos el protocolo de estos autores. Lo que, bueno, perdón, este es otro artículo que he aumentado hace poco. Este artículo es del 2019. También es un estudio retrospectivo, una evaluación de 17-14 años donde el éxito de las carillas es del 98%. ¿Ok? El fracaso es 4.3%. Bueno, estamos hablando de fracasos. Las carillas inferiores durante, tienen un éxito relativamente menor por la masticación y, bueno, lo inconvolucré recién este artículo. Este es otro artículo donde también nos habla sobre el IDS sobre carillas. Esos autores hicieron el estudio de boca partida. Entonces, en un lado colocaron IDS y en otro lado no colocaron IDS y evaluaron cómo se comportaba y se demostró que todas las piezas con IDS se mantenían en el tiempo, no había sensibilidad, no había fractura, no había descementación y, por otro lado, las carillas que no tenían IDS tenían todo lo contrario. Entonces, hicieron un estudio de boca partida, creo que lo hicieron a través de presos, reos, y, bueno, pudieron tener este estudio que es bastante didáctico para nosotros. El IDS siempre va a ser mejor. ¿Cuál es el protocolo que ellos hacen? Miren, el protocolo es preparación de las carillas o utilización de IDS, ¿no? Luego, para cementar qué hacen, limpieza con piedra pomes, un arenado, porque esa estructura tiene resina, tiene el sistema adhesivo, un arenado con sílica, óxido de aluminio bañado con sílica, ácido en el esmalte, silano en el diente, sistema adhesivo y se pegaba en las carillas, ¿ok? Entonces, ese es el protocolo que ellos nos recomiendan, ya han hecho de estos artículos cuatro o cinco, o sea, con bastante éxito en todo, ¿no? Ese es el resumen de todos los artículos que hemos hablado, a través del tiempo le ha aumentado un poco más, ¿ok? Bueno, eso es lo que tenemos de carillas y las conclusiones grandes están aquí, las conclusiones grandes de las carillas están aquí, tenemos que no se detectó diferencia entre porcelanes y silicatos, la tasa de supervivencia es de 94% estimada en cinco años, 93 en 10 y 82 en 20 años, no se observó tasas de supervivencia, se observaron tasas de supervivencia de 99% sobre el esmalte, las fracturas son rara vez, la penetración y la ahorra del esmalte son esenciales para el éxito, frente a un sustrato como la dentina la opción mejor es el IDS, los pacientes con parafunción tienen cinco veces más posibilidades de fracaso, los dientes desvitalizados muestran un mayor cambio de color con el tiempo y las fallas más comunes son fracturas, desunión, filtración y carillas secundarias. ¿Cuánto es esto? 4%, muy poco. ¿Ok? Entonces, mucho se habla de las carillas, yo mucho escucho a odontólogos jóvenes que dicen las carillas no sirven, se despedan, al igual que los postes hablan lo mismo, ¿no? Las incrustaciones de resina, de cerámica también, no, eso no vale, se despega, se rompe, se fractura y lo que no vale es su criterio, ¿no? Porque los errores que tienen ellos no son errores de material, el material es perfectamente, si es perfectamente usado, no va a tener errores, ¿no? Si el criterio clínico no es el ideal, todo va a fracasar, ¿ok? Entonces, Pavel, si hay alguna pregunta, podemos comenzar con las preguntas, de paso que respiro un poquito. Sí, doctor, aún no hay preguntas en el chat. Podemos avanzar. Sí, podemos avanzar, gracias. Ok, las indicaciones que tenemos con las carillas son estas, tenemos, según la preparación tenemos carillas convencionales, carillas con mínima preparación y carillas sin preparación. Estas son las más usuales, las carillas, vamos ahora a desmenuzar cada uno qué cosa es. ¿Qué cosas son las carillas convencionales? Son las carillas que se desgasta 0,6 o más, ¿ok? Son las famosas carillas con hombro, no tienen un hombrito grande en toda la circunferencia. ¿Cuándo usamos este tipo de carillas? Cuando el sustrato es oscuro, cuando la alineación tridimensional de los dientes es irregular, ¿ok? Cuando el apiñamiento es leve y cuando los dientes están ligeramente vestibularizados. Ahí usamos carillas convencionales con un tallado mayor, ¿ok? ¿Cuándo voy a hacer carillas con mínima preparación? Cuando tengo una alineación tridimensional buena, cuando tengo un mínimo apiñamiento, muy ligero el apiñamiento, cuando tengo que uniformizar superficies, simplemente tengo que quitar la rugosidad, cuando tengo que estar de asema, cuando tengo que mejorar el perfil de emergencia, si ya el perfil de emergencia del diente es abultado, tengo que hacer una pequeña preparación para no abultarlo más, ¿ok? Y cuando tengo que optimizar la proporción de los dientes, tamaños y formas, de repente tengo que quitarle a uno para darle al otro, así es para tener mayor armonía. ¿En qué situaciones hago carillas sin preparación cuando la adhesión tridimensional es ideal? Los dientes están perfectamente alineados, simplemente que están más pequeños, simplemente que están con diastemas, ¿no? Ahí usaré carillas sin preparación. Piezas microdónticas, piezas con diastemas, cuando están alteradas las formas, dientes en clavija, mejorar el perfil de emergencia, dientes muy planos, muy pegados al tejido o retruidos, entonces yo tengo que mejorar y no necesito preparar para eso, ¿no? Son las piezas en igual versión. Entonces acá tenemos las tres aplicaciones clásicas para las carillas. Estamos hablando de carillas en general, ya saben que mi corazoncito va para las carillas de porcelana siempre, ¿ok? Entonces voy a tener generalmente que quedarme en estos dos, mínima preparación y sin preparación. ¿Por qué voy a quedarme en estos dos? Porque no tengo necesidades provisionales, yo preparo muy suavemente y el paciente, a veces se prepara sin anestesia inclusive, las restauraciones están 100% sobre el esmalte que es lo ideal, tengo una estética natural porque solamente tengo, solo tengo que reemplazar un tejido que es el esmalte, para el técnico es más fácil. La longevidad está garantizada y poca o nula necesidad de anestesia. Para preparar, como les digo, muchas veces preparamos una anestesia porque nos quedamos solo en el esmalte. ¿Ok? Entonces, acá tenemos las preparaciones, las preparaciones clase 1, clase 2, clase 3 y 4. Esto es una clasificación de estos autores, ¿ok? Uno de ellos es Pascal, de acuerdo a cuánto estoy preparando, cómo clasifico esto. Sin preparación o preparación mínima en el esmalte, un 95% de dientes va a quedar intacto, es la clasificación 1. La clasificación 2 es una preparación o reducción de hasta 0.5%, manteniendo un 80% del diente, es la clasificación 2. En 1 y 2 es donde nos vamos a quedar, no les sugiero hacer las otras. Preparación con reducción de más de 0.5 a 1 milímetro, ¿ok? Esta quizás se use cuando tenga un diente oscuro, marrón, oscuro, eso tengo que tallar más, ¿ok? Voy a mantener el diente un 50 o 80% de esmalte, voy a mantener. Y la preparación 4 que no es la contraproducente y es la que me va a pedir utilizar un sellado de entorno inmediato, es cuando voy a preparar y voy a dejar solo el 50% de esmalte, ¿ok? Entonces, en ontología menos es más, mientras menos desgaste voy a tener más beneficios, ¿ok? Si menos desgasto voy a tener menos filtración, menos sensibilidad, menos falla catastrófica, ¿y qué cosa voy a ganar cuando desgasto menos? Más longevidad, más biocompatibilidad y más estética, va a ser mucho mejor todo. Mientras menos desgaste, voy a ser mejor. Me olvidé comentarles todas las fotos, todos los casos que vamos a ver a continuación o que ya hemos visto son totalmente de mi, son personalmente mías. No suelo copiar fotos de nada y ni siquiera de mis alumnos. No pongo fotos de mis alumnos, no pongo casos de mis alumnos. Cuando pongo un caso que yo he hecho con un alumno porque el alumno me ayudó, es un caso mío, pero generalmente el alumno me ha ayudado a tomar la foto o estuvo presente, pero no suelo colocar ni fotos, ni casos, ni de revistas, ni de libros. Todo lo que vamos a ver es totalmente de propiedad nuestra. Mínima preparación, ¿qué desventajas tengo cuando hago mínima preparación? Es difícil el trabajo laboratorio, tiene que ser un laboratorio bastante adecuado, bastante involucrado en trabajo de mínima preparación. Puedo yo llegar tranquilamente a llegar a hacer sobrecontornos a nivel incival y es que el laboratorio no está acostumbrado a trabajar este tipo de preparaciones. Yo también, si preparo muy poco, puedo tener un sobrecontorno, es una mala planificación quizás. Si tengo sustrato oscuro, no puedo hacer mínima preparación o sin preparación, tengo que enmascararlo con un mayor resgaste. Un sustrato oscuro me pide aproximadamente 0.8 a 1.2 detallado dentario. ¿Ok? Y la cementación también es muy delicada porque son piezas muy delgadas de 0.3, de 0.2, a veces 0.5 en esos valores que oscilan en esas carillas. Si no tengo cuidado en la cementación las fracturas que nos ha pasado y nos va a pasar a todos en algún momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué contradicaciones tengo con mínima preparación o sin preparación? Bueno, son contradicaciones lógicas. Voy a tener una decoloración excesiva. Si tengo un diente muy oscuro no puedo hacer la mínima preparación. Dientes naturales muy gordos, muy sobrecontorneados tampoco puedo hacer la mínima preparación porque voy a sobrecontornearlo más. Esas son las contradicaciones clásicas para los dientes con mínima o sin preparación. ¿Ok? Entonces, la odontología con un enfoque de activo conservador cataloga a las carillas como una opción restauradora indirecta de primera opción. Es lo primero que yo voy a escoger para restaurar. Los detalles de su elección son su alta longevidad, preservación de su trato dentario, biocompetibilidad y alta estética. ¿Ok? Entonces, vamos a clasificar a las carillas ahora por su confección. Tenemos directas, las que hacemos directamente en la boca, aislamos al paciente y comenzamos a trabajar. Son muy buenas, muy rápidas, son las que más trabajamos, pero van a determinar mucho esfuerzo del odontólogo, mucha destreza manual, mucho conocimiento de opacidades y translucideces. Entonces, pero es lo que más se hace. Las semidirectas son unas carillas que usualmente ya vienen hechas. Por ejemplo, la marca Coltene tiene unas carillas que se llaman componer, ya vienen hechas, solamente están para pegar, vienen de acuerdo a un catálogo de formas, tamaños, inclusive hasta colores pueden trabajarse. también hay unas semidirectas que se hacen, por ejemplo, yo suelo hacer muchas de esas en el dolor inferior, el paciente viene, le hago un ligero tallado muy suave, me gastaría en el tallado 15 minutos, tallarse dientes muy suave, tomo la impresión, mando al laboratorio, de laboratorio sobre esas carillas, o yo, si es que estoy libre, hago las carillas, las carillas de resina, viene del laboratorio, yo aíslo, hago otra vez un ligero tallado muy suave con fresas amarillas, lijas, y pego las carillas que vienen. Entonces, es una carilla semidirecta, perdón, voy a retroceder, perdón, perdón, ahí está. Es una carilla semidirecta porque ya viene casi hecha, ya viene hecha a medida, las que hacemos nosotros, vienen hechas para el paciente, a medida, ya conviene con los planos del paciente adecuado. Y las indirectas de las que son las que más se conocen son las que se toma un modelo, se manda al laboratorio, el técnico las hace y en otro día las estamos cementando. Generalmente, las semidirectas se pueden cementar el mismo día si es que tenemos los componidos de Coltene o si es que las mandamos a hacer nosotros. Entonces, por su confección tenemos directas, semidirectas e indirectas. Por el material empleado tenemos de resina, que es la resina que todos conocemos, la resina clínica, resina de laboratorio, que son resinas que a veces entran a ahorros especiales, es una resina más pero su polimerización debe terminar con calor o con vacío. Y de porcelana, dentro de porcelana tenemos una subdivisión que son las de el de espato, las de leucita y las de disilicato. ¿Ok? Dentro de la resina de porcelana la primera opción actual para mí espero no equivocarme en la de disilicato de litio porque me ofrece propiedades mecánicas mucho mejor, muchas mejores propiedades mecánicas, mayor resistencia a la fractura por lo cual yo puedo trabajar espesores más delgados. ¿Ok? Y luego vamos a ahondar en ese punto. Por su ubicación en la boca tenemos carías vestibulares, varias palatinas, varias oclusales. ¿Ok? Entonces por la distribución de la boca tenemos esos tres tipos de teoría y combinación de estas puede ser cara oclusal y cara vestibular o overline o bone line. De repente es cara vestibular y cara palatina en un incisivo son carillas en B, son carillas en B que se llaman. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te veo ahí que estás echadito viendo la clase. Saludos, amigo. Tú ya viste, eres goloso, Juan Carlos. Esta clase estás viendo ya muchas veces. Por los materiales que tenemos para carillas vamos a hablar de los materiales. Tenemos acá las de resina, las de fel de espato y las de sílica. Vamos a hablar de la resina. ¿Ok? La resina, qué cosa es, lo bueno que tiene la resina, tenemos, su confección es fácil para nosotros porque todas las veces manejamos resina. Una confección bastante sencilla, técnica de baja o complejidad porque es lo que más hacemos. Facilidad de ajustes y pulido, bajo costo y una estética aceptable. ¿Ok? Las carillas de resina. Como les digo, pueden ser directas o indirectas. Las carillas de fel de espato supuestamente tienen un mayor tiempo de confección porque se tiene que hacer sobre un yeso refractario, todo un proceso para poderla fabricar. Técnica de bastante complejidad porque el técnico no ve colores, el técnico ve solamente la cerámica que es blanca o rosada y comienza a darle forma. Entonces el técnico tiene que ser bastante bastante adecuado, un técnico ya bastante experiencia. Y bueno, lo bueno es que puedo hacer estratificación por capas. Puedo poner una capa, otro color, otro color y eso me da más naturalidad. Una estética bastante buena. Y las carillas por inyección, bueno, el tiempo de inyección es medio, se encera, se elimina la cera en un cilindro y bueno, esa cera es ocupada por la cerámica por inyección. Técnica de mediana complejidad, la facilidad de ajustes y cambios es bastante buena porque es como un bizcocho, yo puedo cortar, puedo aumentar, puedo quitar, es bastante buena. En cambio, la cerámica, la carilla de espalde espalde no puedo quitar, no puedo aumentar. Ya una vez que salió del horno, generalmente no puedo corregir más. El delicato litro sí puedo corregir. Ok, necesito un equipo especializado porque usa dos hornos, uno para eliminar cera y otro para inyectar y la estética es bastante buena. Aquí me faltaría las carillas de Katkan, hablemos de las carillas en Katkan, son carillas bastante caras para el laboratorio porque cada bloque de Katkan cuesta 30 dólares y en un bloque me sale una carilla. En cambio, en las carillas inyectadas, yo puedo tener una pastilla, me cuesta 30 dólares la pastilla, pero de esa pastilla puedo sacar 6 carillas. La gran diferencia en costos, en Katkan, un bloque para una carilla, inyectada una pastilla para 6 carillas. La gran diferencia en costos, es esto. Además que el Katkan me da un tratamiento monolítico, un solo color tengo, no tengo tanta destreza en la parte de laboratorio, son generalmente trabajos bastante toscos, bastante burdos y si quiero darle a estos trabajos estética y darle mejores colores, tengo que estratificar, entonces eso hace más caro todavía el proceso. En la actualidad se hace bastante Katkan, pero es un lujo para algunos laboratorios. Yo voy a ofrecer carillas, particularmente voy a hacer algo que se vea natural en boca. Yo estoy haciendo dientes, estoy rehabilitando, no estoy haciendo dientes postizos, generalmente en una carilla Katkan se ve algo postizo, no se ve adecuado. Entonces, vamos a hablar de la resina, ¿cuánto espacio me necesita para hacer una carilla de resina? Un milímetro a más, mientras más delgada sea la resina, más fácil que se me desfracture, igual en feldespato me pide un milímetro a más, si lo hago muy delgado el feldespato se me va a fracturar, yo lo miro mal y se me fractura el feldespato, o sea, tengo de mucho cuidado y se me desfractura a mí, el técnico me va a cobrar igual, o sea, prefiero trabajar, si es que estoy comenzando, como trabajar con disilicato de litio, ¿ok? El disilicato de litio puedo trabajar en 0.3 milímetros, tranquilamente, no o estratifico, es bastante resistente a la fractura en 0.3, imagínense, desgasto muy poco diente y este material es resistente, es lo ideal, ¿ok? ¿ok? Los requerimientos de espacio son esos. Si me preguntan ustedes, doctor, ¿ifel despato? ¿ifel despato te pide casi lo mismo, un milímetro? Doctor, ¿de circonios? De circonios no hay carillas, de circonios es imposible que haya carillas porque la adhesión es muy pobre con circonios, ¿hay adhesión con circonios? Hay, pero es muy pobre, entonces se me va a despedar, no sé, les recomiendo que ni intenten hacer carillas de circonios, van a fracasar pero mal, ¿ok? Entonces, ¿qué desventajas tenemos cuando yo hago de resina? La estética, como les comenté al inicio, la estética es buena pero es una estética de mediano plazo, la resina se va a pigmentar, se va a manchar y me va a ir en contra de mi trabajo, es más, si yo estoy aprendiendo a trabajar se va a manchar mucho más rápido porque se va a pigmentar más rápido, no trabajé bien los procesos, hice varias capas y las capas no están unidas, se va a pigmentar más, usé una resina que no es la adecuada o polimerice mal, tiene muchas desventajas la resina en ese aspecto, va a depender mucho de un buen operador, una buena resina necesita un buen operador, el mantenimiento siempre es necesario en resina, la resina se va a pigmentar y manchar un poco necesita mantenimiento, cada dos años como mínimo pulir, reparar a veces, el riesgo de la fractura es bastante más alto, es un riesgo mediano en resina porque mientras más resina haya, más puede fracturar, entonces no podemos hacer carías muy grandes de resina, volar o cerrar de las temas porque es más susceptible a que se fracture, se pueden pigmentar los márgenes y el envejecimiento en algunas resinas es prematuro, algunas marcas tienen mucha cantidad de absorción de agua y se envejecen más rápido, la del espato que de ventajas tiene, que tiene un alto costo porque es algo más detallado, generalmente en todos los países del mundo las carías de espelde espato sobre el yeso refractario cuestan el doble que es la disilicata, acá en el Perú no es así, no valoran tanto el tiempo, valoran más el costo de los materiales, no puedo hacer cambios, no puedo corregir, no puedo cambiar el color, no puedo aumentar porque ya al salir del yeso refractario en la carilla ya casi no la puedo transformar, es altamente frágil, disilicato de litio actualmente es de las carillas más claras que hay, oscila entre 280 soles y 350 soles una carilla, yo creo que vale el precio si es que vas a cambiar una sonrisa durante muchos años, el tratamiento que vas a colocar tiene que durar mínimo unos 8 años en boca, si la carilla de silicato la trabajan mal puede salir muy gris, bueno eso va a depender mucho del técnico dental, por eso trabajar siempre con técnicos que ya estén trabajando bastante tiempo con esto, ok, este estudio por ejemplo es un estudio que se hizo sobre carillas de resina y carillas de porcelana, a boca partida también se hizo el estudio, se puso en un lado carillas de resina y en otro lado carillas de porcelana con el mismo sistema adhesivo, con la misma preparación, con lo mismo todo, ¿qué cosa resultó? miren el éxito, 100% para las carillas de porcelana y 75% para las carillas de resina, ¿cuál es más longevo en boca? si ustedes me preguntan aplaza la respuesta, porcelana duró 100% en todos los casos y resina duró 75% en 10 años, este es un estudio también de nuestro amigo Gresnit, ok, y Oscar y este es otro estudio de otros autores también que demuestran lo mismo, este es un meta análisis donde nos dicen que en esta revisión las carillas de porcelana los fracasos de la carilla de porcelana son inferiores a los fracasos de la resina indirecta o directa, ok, entonces si ustedes quieren preguntar qué carilla dura más ya saben en esos artículos nos dicen que la porcelana dura más, que las resinas son buenas pero tienen a fracturas un poquito mayores, ok, este casito les voy a mostrar es un caso de carillas de resina que hicimos en la universidad con mi amigo Ever Ortiz Ceballos un gran amigo o colega hicimos este caso sin preparación no preparamos hicimos cirugía de gingival y estratificamos en consulta en el laboratorio dental que tengo estratificamos las carillas sin preparar el esmalte no lo tocamos para nada solamente colocamos hilo para tomar impresión estratificamos los dos lo hicimos los dos el caso yo decía un lado y ahora decía otro y polimerizamos usemos la resina Kerr usamos Herculi y Premis ahí ven la secuencia la secuencia de trabajo que hicimos miren esa es la concha palatina colocación de dentina saturada colocación de dentina más clara ubicamos las crestas marginales los mamelones hicimos un casito bastante bonito como quien jugando este es el caso terminado este caso ya tiene cerca miren la función que tiene la desoclusión el paciente tiene cerca de tres años va bastante bien es un vecino mío lo vi hace poco bueno antes de la cuarentena lo vi estaba bastante bien si se dan cuenta se controló las opacidades entonces ¿por qué realizamos carillas o en qué caso vamos a realizar carillas vamos a usar carillas ¿por qué motivo usamos porcelana? por estos motivos porcelana es la primera opción para mí estabilidad físico-química mayor repasidad bastante compatibilidad biológica resistencia de pasión térmica adhesividad resistencia a la compresión a la oración estabilidad de color propiedades óptimas adecuadas y longevidad química por todos los motivos yo escojo una carilla porcelana doctor y nunca se refiere si hago si hago de acuerdo al presupuesto el paciente el paciente no se va a ir sin un tratamiento no quiere porcelana o que quieres resina no quieres resina entonces te hago directas o te hago semidirectas lo que yo vea conveniente pero el paciente debe saber los beneficios y contras que tiene cada material el paciente es el que coge material que le sugiero uno pero de repente en sus posibilidades no puede entonces se está usando el otro él me firma la historia que se le advirtió se le mencionó lo que podía pasar con cada material y bueno vamos para adelante ok todo bien vamos a hablar ahora del planeamiento cómo vamos a planear las casas ya hablamos de carillas qué cosas son para qué sirven por qué son longevas qué cosas no debo tallar qué cosas sí debo tallar por cómo cómo salvar si estoy trabajando sobre dentina qué tipo de carillas tenemos materiales hemos hablado de todos esos temas ahora vamos a hablar un poco de planificación del caso esta parte es un poquito más tediosa pero es la parte que más obviamos cuando trabajamos ok entonces usualmente yo hago un diseño digital me gusta mucho usar el diseño digital me ayuda a ver el tratamiento en su conjunto me ayuda a ver cosas que de repente se me escapan a la vista yo tengo de odontólogo cerca de 18 años y aún cada vez que hago diseño veo detalles que no me había percatado visualmente no creamos que somos más unánimos el diseño digital me va a servir para poder ver detalles que me escapan ok entonces vamos a planear el caso nosotros planeamos para no equivocarnos por eso nos enamoramos planeando una vez que ya planeamos vamos a ejecutar ya es más fluido entonces para planear primero tenemos que saber que las carillas me van a devolver estética y me van a dar función sí o sí yo tengo que devolver estética y función con las carillas ok para devolver estética que necesito necesito saber conocimiento necesito tener parámetros y normas adecuadas cuánto es la norma para tener el tamaño del diente la forma cuánto es la forma de la sonrisa todos esos parámetros deben estar establecidos ok entonces porque yo quiero llegar a la norma todo lo que mi paciente para que se vea mi paciente estético yo tengo que estar cerca a la norma por eso tengo que saber esos conocimientos ok y para que sea funcional tengo que saber cómo funciona el diente cómo es la parafunción cómo es la dinámica de la sonrisa la dinámica mandibular inclusive hasta la afonación involucra allí ok entonces yo tengo que tener conocimiento y ese conocimiento aplicarlo en la clínica usualmente un paciente que tiene deficiencia en el sector anterior tiene una guía anterior desfavorable si tiene una guía anterior desfavorable el paciente tiene problemas funcionales no desocluye no protruye tiene trabajo en grupo viene en cosas y eso va a acarrear problemas estéticos o sea no solo no vienen solos los problemas funcionales vienen y acarrean problemas estéticos o viceversa los problemas estéticos por los cuales viene el paciente van a acarrear problemas funcionales entonces ambas cosas yo debo tratar como comenzó la planificación lo vamos a dividir en cinco pasos primero toda la información que podamos desde fotos modelos desde videos registro todo luego de eso voy a trabajar en un encerado ese encerado va a ser como una prueba como una maqueta que yo tengo con tres dimensiones ese encerado usualmente se hace en un ordenador semi ajustable luego yo sigo probando ya pruebo en boca del paciente sobre los dientes del paciente con los labios del paciente con los movimientos que hace el paciente esto se llama mock-up o ensayo ¿qué cosas busco yo? busco la aprobación del paciente el paciente tiene que aprobarme la rehabilitación tiene que decirme si está bien o no no está bien porque si no no puedo avanzar además de buscar la aprobación del paciente yo tengo que tener la aprobación mía y la aprobación del laboratorio la aprobación de todos los involucrados el ortodoncista el periodoncista todos cuando yo consigo eso recién puedo hacer la rehabilitación del caso ¿ok? entonces antes de comenzar a trabajar tengo que evaluar muchos detalles no es como el tratamiento anterior ¿no? está batallando yo yo para no cometer errores y no desgastar de más ni fracasar tengo que planear bien en información ¿qué detalles necesito? en información necesito una entrevista con el paciente el paciente me va a decir sus requerimientos estéticos ¿por qué vino? voy a hacer un examen clínico voy a hacer una evaluación de los modelos ¿qué expectativas tiene el paciente con el caso? voy a hacer un diseño digital que también es parte de recaudar información voy a hacer un ensayo rehabilitador en la boca voy a hacer mi diseño digital en la boca y eso es un ensayo de rehabilitación en la boca en dos dimensiones ¿no? largo y ancho es una foto ¿no? todo eso lo voy a llevar luego a un encerado en un encerado en un articulador semiajustable voy a hacer que eso planeamiento en la computadora se materialice lo que da dos dimensiones pasa a tres dimensiones ¿ok? un ensayo rehabilitador de modelo voy a ensayar con cera voy a quitar poner cera y voy a comunicarme a través de ese encerado a través de este diseño con todos los involucrados en el caso sea periodoncista para hacer las ingioplastías sea el ortodoncista para mover los dientes sea el implantólogo sea el laboratorio dental con todos ellos tengo que comunicarme y luego voy a hacer un mockup todo lo que yo he pensado realizarlo voy a hacer un mockup que es un ensayo en boca con un material que se coloca sobre los dientes ¿no? ya vamos a hablar de mockup también y voy a ver el resultado de toda mi planificación voy a visualizar el caso con los labios del paciente con los dientes del paciente voy a confirmar mi planeamiento y voy a hacer mi ensayo y lo que es lo que busco que el paciente me apruebe ¿ok? una vez aprobado recién comienzo a rehabilitar pero todo ¿de dónde parte? parte de la información si yo no tengo una información adecuada no tengo toda la información voy a voy a voy a ser susceptible a equivocaciones esta foto me gusta colocar miren acá este es el tratamiento ideal odontólogo Cristina Parreño Monar una gran amiga mía Bexabé Sánchez que esta foto tiene cuando Bexabé tenía 14 años creo y el paciente en este lado entonces esto es la triología del éxito ¿no? odontólogo técnico paciente nosotros los odontólogos y los técnicos trabajamos para el paciente es nuestro auspiciador entonces tenemos que el paciente darle todas las ventajas que pueda ¿podemos sugerir? sí, podemos sugerir podemos encaminar pero el paciente es quien escoge realmente todo entonces gracias a esta triología tenemos que tener un éxito ¿ok? y a esto se le llama proyecto un proyecto de sinergia donde el trabajo de todos va a sumarse y va a dar un producto mucho mayor que trabajemos por separado no puede trabajar el técnico por su cuenta solo viendo modelos no puedo trabajar yo por mi cuenta sin desconocer lo que hace el técnico entonces debemos trabajar en un conjunto en una armonía ¿no? somos una sociedad una sociedad que nos va a conducir a tener éxito y ese éxito nos conduce a tener más pacientes en la foto tenemos acá grandes técnicos dentales de Xavier Sánchez Hans Pachas y Winston López los grandes técnicos dentales de Lima si tienen la suerte de trabajar con uno de ellos les aseguro que van a tener un muy buen trabajo ¿ok? entonces trabajemos felices trabajemos contentos el secreto de la felicidad es hacer solo lo que uno disfruta si yo disfruto trabajar lo voy a hacer bien si yo disfruto trabajar con ciertas personas lo disfruto muchas veces trabajamos molestos amargados no nos va a salir bien en la vida la felicidad lo va a hacer todo entonces yo amo mi trabajo amo hacer sonrisas amo rehabilitar pacientes y bueno todo se ve en el trabajo ¿no? o sea al final el dinero solo llega y los pacientes se recomiendan ven la pasión en ti ven el esfuerzo el esmero y todo todo es una caída todo comenzó por querer trabajar bien examen clínico de los pacientes vamos a hacer un examen clínico extractivo vamos a hacer de grande a pequeño ¿ok? acá tenemos les presento a mi hija ella es Angélica se llama Angélica allá atrás estoy yo jugando ella está jugando a ser dentista esta foto ya tiene unos cerca de 4 o 5 años ahora mi hija tiene 14 años ya no quiere ya no ya no su juguete para ella ya está con sus amigos las cosas cambian craniometría vamos a ver de menos a más de más a menos perdón biotipo facial análisis facial análisis dentro gingival análisis dentro perdón dentro labial dentro gingival y dental vamos a ir de menos a más ¿no? desde el cráneo hasta nuestra boca y es importante estudiar el cráneo ¿por qué tengo que estudiar el cráneo? si yo quiero ser cliente porque el cráneo nos va a decir cómo voy a yo conducir mi tratamiento si el paciente es un paciente braquicefalo cara ancha cuadrada ese paciente me va a romper todo ese paciente de repente hacerle retinas directas voy a fracasar entonces yo voy a involucrar en ese paciente de repente refavoraciones indirectas de porcelana pura de silicato de litio para evitar fracasar ¿ok? por otro lado si el paciente tiene una cara larga una cara larga una mandíbula con rotación yo voy a sugerirle un aumento de dimensión vertical aumentarle más el tamaño de la boca para eso se determina con el estudio crinométrico el estudio facial completo ¿ok? ¿quién es quien dirige quien me da el plano quien me da mi horizonte para poder trabajar los ojos yo gracias a los ojos puedo determinar y hacer planos los ojos me determinan mi horizontal verdadera ¿ok? y gracias a los ojos yo puedo ubicar mis bienes los ojos son nuestra ubicación verdadera nuestra gran referencia pero no es una ley no nos están obligando a que sigamos los ojos es una referencia nada más si yo veo que los ojos están desviados uno más arriba que otro voy a tener que corregir y usar una nueva horizontal para ese paciente es poco usual es poco usual pero se da entonces gracias a los ojos yo puedo ubicar mis pacientes ubicar mis dientes y establecer planos gracias a tener un protocolo adecuado fotográfico yo voy a poder estudiar al paciente cuando el paciente no está el paciente no está presente pero yo sí estoy con las fotos del paciente con los videos del paciente y comienzo a evaluar y veo una vez y veo otra vez y evaluo una vez y evaluo dos veces para evitar errores entonces gracias al protocolo fotográfico puedo evaluar al paciente cuando el paciente no está y el protocolo fotográfico también es rígido también tiene sus fotos tiene su protocolo ¿cuánto me demora un protocolo fotográfico? en realidad me demoro yo en tomar 10 minutos yo pongo al paciente yo ya sé qué fotos tomarle son aproximadamente unas 12 fotos o 10 fotos depende del caso 10 fotos me demoro mucho 15 minutos a veces me demoro 10 simplemente saber qué fotos pero si yo no voy a tener el protocolo no voy a saber qué fotos tomar ese estudio fotográfico se va a garantir una hora una hora para tomar las fotos y ninguna va a servir ¿ok? entonces tengamos protocolos rígidos secuencias adecuadas estudio fotográfico sagital estudio fotográfico frontal para ver cada foto me da una información las fotos no son artísticas en este momento las fotos son para ubicar medidas por ejemplo esta foto craniométrica me sirve para ver la proporción del rostro largo y ancho para establecer al paciente si es braticéfalo o mesocéfalo acá tenemos la tabla y vamos a poder clasificar al paciente de acuerdo a su fotografía igual esta foto de aquí me sirve para encasillar al paciente en uno de los biotipos ¿ok? 100% es el ancho visigomático el ancho bigoniano es 70% y el bupilar 50% si tiene esas normas el paciente es normocéfalo si tiene esas normas mucho más amplias de lo usual es braticé ¿ok? igual tenemos imágenes radiográficas sagitales todo nos sirve para encasillar al paciente y dar normas parámetros ¿puedo escaparme? sí puedo escaparme ligeramente pero no sabiendo la norma puedo escaparme a ella estamos viendo rostro estamos viendo perfil entonces este tipo de paciente es un clase 2 no me conviene aumentar la dimensión vertical a un clase 2 porque la mandíbula va más hacia atrás no me conviene vestibularizar los dientes porque hago que sea más convexo entonces cada foto tiene un objetivo me está conduciendo a mi tratamiento ¿ok? el subgonazo geniano el ángulo de nación labial todos esos son detalles importantes al tener en cuenta cuando voy a hacer un planeamiento y la ganada del excedente labial la 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 cómo involucra los dientes al labio cuál es la influencia que tienen sabiendo que el labio superior es 1 el labio inferior es 2 ¿ok? entonces la línea E es la línea E de Ricketts que el labio superior debe estar a 4 milímetros el inferior a 2 entonces si estas si estas medidas están alteradas yo tengo que tratar de llevarlas a la norma acá en este caso es la el mentón que está un poco pequeño el el tamaño del labio es importantísimo el tamaño del labio para determinar cuál es la norma acá tenemos dos autores según Matthew es de 10 y 9 a 22 y según Arnés 24 perdón vamos a vamos a quedarnos un poco en la diapositiva acá el tamaño del labio es importante ¿por qué? ¿yo puedo cambiar el tamaño del labio? podría podría cambiar el tamaño del labio un cirujano maxilofacial o un cirujano neoplástico creo que podría pero ¿por qué es importante saber el tamaño del labio? si es un labio largo más de 24 milímetros sabiendo que el labio siempre crece el labio siempre va a ir creciendo ¿qué pasa si el labio es largo? el paciente nunca va a sonreír y va a enseñar la sencilla el paciente dice el doctor yo quiero sonreír y no se ven mis dientes tiene el labio largo mal haría yo a usarle dientes más grandes para que pueda sonreír y se va a ver muy mal se va a ver una sonrisa que no es normal y por otro lado si el labio es corto el paciente siempre va a sonreír y siempre se le va a ver la sencilla puedo yo trabajar ahí quizás con algún tipo de botox con algún tipo de esas hormonas de esas toxinas voy a trabajar pero también tenemos otra síndrome que se llama hiperacción del labio o labio hiperactivo cuando el paciente sonríe usualmente levantamos el labio 8 milímetros todo paciente cuando sonríe el promedio que levantamos el labio o desnudamos los dientes son 8 milímetros ¿qué pasa cuando el paciente sonríe y muestra más? se llama hiperactividad del labio también es una entidad estudiada y bueno el tratamiento usual en ese tipo de casos es botox para evitar la hiperacción del labio hemos tenido casos así bueno este también es dato importantísimo el paralelismo que tiene que tener el borde incisal con la curvatura del labio inferior tienen que ser paralelas yo a un paciente joven mucho mayor ¿ok? entonces este paralelismo tiene me va a dar una estética ideal ideal es que sea una sonrisa convexa plana es muy propia pero solo en hombres y tampoco es muy usual la inversa la sonrisa inversa es la la más fea de todas ¿no? la sonrisa menos agradable entonces a todos nuestros pacientes tenemos que darle una sonrisa convexa para estar cerca de la norma el 85% de la gente le gusta la sonrisa paralela al labio inferior ¿ok? en este caso también tenemos el pasillo bucal ah bien perdón la ubicación de mis dos centrales es sumamente importante en mi rehabilitación digamos que mis dos centrales yo tengo dos pilares fundamentales en toda mi rehabilitación uno la primer pilar fundamental es la ubicación de mis dos caninos inferiores ¿por qué mis dos caninos inferiores? porque son los que me dan la guía anterior mis dos caninos son los que desocluyen los inferiores seguido de esos caninos inferiores tengo los cuatro incisivos entonces este es mi primer pilar para mi rehabilitación completa ¿cuál es mi segundo pilar? mi ubicación de mis dos incisivos centrales ¿en qué plano ubicarlos? más abajo más arriba ¿eso de acuerdo a qué? de acuerdo a la exposición dentaria en reposo de acuerdo a la edad del paciente de acuerdo al sexo del paciente de acuerdo al over by al over jet a la función pues todos esos datos más la fonación y la deglución me determinan la ubicación de mis bordes incisales superiores e inferiores con eso yo tengo casi toda mi rehabilitación completa seguido de esos van los laterales y seguido de esos los caninos ¿ok? entonces el corredor bucal también es importante porque yo no puedo tener acá un corredor por ejemplo acá 3x y acá un corredor un x porque se va a ver asimétrico mis corredores bucales deben ser simétricos no deben estar totalmente llenos que se ve una sonrisa plana ni un espacio mayor que se ve una sonrisa como adelantada tienen que ser un espacio simétrico de la aproximada de 3 milímetros a 4 un espacio libre acá tenemos un poquito dientes apiñados al sector posterior y se ven medio raro ¿ok? ¿cuánto debe exponer una persona de dientes centrales superiores en reposo de los labios? una mujer debe exponer hasta 4 y un hombre debe exponer hasta 2 si no tienen esa norma se ve una sonrisa una sonrisa avejentada una sonrisa de una persona mayor es un parámetro fundamental hasta para ser totales hasta para ser una total necesito ese parámetro ¿ok? miren acá la paciente tiene una sonrisa bastante pequeña no muestra los incisivos que es algo negativo sabiendo que la exposición dentaria de los dientes va a ir cambiando de acuerdo la edad por ejemplo mientras más edad tengamos menos mostramos los superiores y más comenzamos a mostrar los infeciores ¿por qué? por gravedad el labio cae y tapa los dientes y por gravedad este labio también cae y descubre los dientes ¿ok? entonces mal hacen las señoritas a veces para quererse verse con labios tónicos cuando se colocan rellenos y el labio pesa y cae y comienza a verse una sonrisa de una persona mayor no se pongan relleno porque al final va a tapar sus dientes ¿ok? ¿cuánto es lo que mostramos los incisivos inferiores aproximadamente 0.5 miren la sonrisa de una persona joven labios tónicos firmes bastante rugosidad es bastante textura y cuando la persona la persona cambia o envejece bueno este es un hombre ¿no? este es un hombre la proporción de labios en las mujeres es 1 a 2 en el hombre usualmente puede ser 1 a 1 grande igual también puede ser 1 a 2 miren con la edad como van cambiando los dientes este señor es Clint Eastwood miren cuando era joven sonreía y mostraba hasta papilas y cuando es adulto con carilla sonríe y no muestra papilas que muestra todos los inferiores es porque el labio cae mientras más edad tengamos el labio cae pesa inclusive algunos dicen que crece y igual el inferior el labio cae y descubre los inferiores entonces es propio de nuestra madurez ir destapando y tapando dientes pero para eso trae la vista para mejorar una vez que terminamos los dos centrales yo voy a poder determinar los dos laterales y los caninos de acuerdo a que al plano bipupilar mis dos centrales deben estar paralelos al plano bipupilar igual mis dos caninos deben estar inferiores deben estar paralelos al plano bipupilar ok miren acá siempre nos vamos a siempre vamos a comenzar a trabajar por los inferiores si se dan cuenta en la foto este es mi hijo ahora tiene 16 años en esta foto tenía 7 comenzamos primero con el cuadrante 1 que es el sector ante el inferior ¿por qué? porque es el primero en el opcionar ese cuadrante ante el inferior al erupcionar se extruye y produce la curva de spig esa curva de spig ¿qué cosa hace? que los inferiores se extruyan y puedan desocluir y en esa destrucción de los inferiores no podría haber una oclusión adecuada ¿ok? entonces si hablamos de curva de spig la curva de spig no es una curva en realidad es una extrusión de los incisivos inferiores y caninos ¿ok? seguido de eso recién salen los centrales y se ubican ¿quién ubica los centrales? los inferiores se ubican a los centrales superiores esto es lo mismo es una reflexión de la visión anterior este es un paciente por ejemplo que le estamos aquí evaluando y le hemos puesto los dos centrales esos centrales son de resina resina como provisional y estamos evaluando la línea bipupilar ¿ok? acá en la foto miren evaluamos la bipupilar y determinamos que los centrales los caninos bajo ellos están los cuatro anteriores y en base a esta línea trasladamos arriba y comenzamos a ubicar todos los demás dientes teniendo dos dientes puedo hacer todos los demás dientes ¿ok? en este caso estamos usando los dos caninos inferiores que le hemos colocado resina sobre los dientes para poder transmitir esos datos al laboratorio ¿ok? miren gracias a esos a esos caninos hemos levantado la dimensión vertical y este diente que estaba roto se salvó de la endodoncia porque íbamos a tallar más y pues y todo beneficio hemos aumentado la dimensión vertical este otro caso por ejemplo guiamos y vamos a aumentar los dientes vamos a hacer los caninos más altos porque es la norma los caninos tienen un plus estamos hablando de los caninos inferiores para poder desocluir ¿guiados de qué? guiados de la pupilar ¿guiados de qué? guiados de la exposición dentaria en reposo ¿cuánto expone en reposo los inferiores? 0.5 y los caninos un milímetro o quizás 1.5 si pacientes más grandes jóvenes ¿ok? entonces esos dos parámetros me determinan para saber dónde ubicar yo mi borde incisivo inferior doctor y si están extruidos los dientes seguramente porque les falta dientes superiores están extruidos debo cortar debo cortarlo hasta que se vea 0.5 no ahí puedo cambiar de acuerdo a la edad si el paciente es un paciente adulto mayor puedo cortar que se vea un milímetro que se vea 0.8 que se vea 1.2 pero no vamos a cortar hasta llegar a el 11 no vamos a tener una norma o una media análisis dentolabial del paciente ese es un estudio que hacemos con modelos y fotografías para hacer el plano cruzal posterior diseño digital posterior y sagital ok al análisis dentolabial vamos a ver las estructuras que rodean al diente y que le dan cierta estética son el marco de los dientes los tejidos rosados tenemos que evaluarlos para saber no todos los casos se operan no todo es operable si yo voy a operar biotipo 1 y biotipo 2 porque tienen bajo riesgo de recesión ¿por qué? porque tienen hueso grueso y encía gruesa y que casos no voy a operar o son muy poco probables que opere es el biotipo 4 que tiene hueso delgado y encía delgada entonces yo en base a esto voy a estandarizar mis cirugías yo como rehabilitador mando a hacer cirugías o descarto las cirugías en base a estos datos y otros datos tenemos espacio de encía de herida la encía de herida es la encía que me está dando un soporte me está dando un control a las infecciones un control a la recuperación de los tejidos entonces la encía de herida tiene que tener un grosor y tiene que tener un tamaño acá está el grosor y acá está el tamaño si yo no tengo esto que es la norma voy a tener una facilidad que esto recibe fracase se infecte o se desprenda cualquier trabajo que yo haga en ese sector o trabajo gingival entonces para tener una salud y una estética del sector anterosuperior tengo que tener cuatro normas las cuatro normas la dictó Kokich Kokich era un ortodoncista que murió hace ya cinco o seis años muy bueno los centrales están al mismo nivel al mismo nivel gingival y al mismo nivel incisal ok de acuerdo a quién a la bipupilar la bipupilar es el que me determina mi nivel gingival e incisal de mis centrales pero seguido a eso mis centrales están ubicados de acuerdo a la exposición dentaria de acuerdo a mi bipupilar de acuerdo a mi función entonces todos esos detalles hacen que yo puedo ubicar mis dos centrales en una posición exacta va a variar si 0.5 0.8 1 no puede variar pero está muy cerca la norma ok entonces seguido a eso tenemos mis caninos igual están al mismo nivel gingival ni uno más arriba ni uno más abajo y al mismo nivel incisal ok con respecto a quién con respecto a la bipupilar tenemos centrales tenemos caninos tercero que tenemos los laterales los laterales están por debajo de estos por debajo gingivalmente y por debajo incisalmente los laterales están más reducidos en gingival y en incisal que los otros dos primeros esto me determina una estética más agradable gingival una estética rosada y blanca más adecuada y por último tenemos el tamaño de las papilas el tamaño de la papila vendría a ser aproximadamente el 40% o 50% de todo el tamaño del diente quienes conforman la papila la conforma el diente la conforma el hueso eso me da me da una pirámide yo puedo mejorar eso si puedo modificar el hueso con cirugía puedo modificar el perfil de emergencia del diente si puedo modificarlo con la carilla que puedo hacer y puedo mejorar los papiles ok en este caso por ejemplo tenemos que en este tenemos esta paciente ya está con carillas colocadas y tenemos los triángulos miren como se ven los triángulos son totalmente semejantes estos triángulos de Kiché y Pinout son los adecuados porque me van a dar cierta armonía me van a dar cierta estética si yo tengo acá un triángulo el del lado contralateral debe ser exactamente igual ok las troneras las troneras también deben ser iguales miren acá en la foto la tronera esta es de Otani una autora una mujer que me da las proporciones de las troneras incisales tengo que mi tronera es un cuarto un tercio y un medio un cuarto de que del punto de contacto de los dientes hacia el borde incisal se viente cuatro esto es un cuarto de la separación que tiene entre diente y diente igual aquí desde el punto de contacto de los dientes perdón la punta de la papila hacia el borde incisal un tercio un tercio de separación y acá un medio punto de papila hasta el borde incisal un medio esta separación entre diente y diente me da cierta naturalidad y es mucho y es muy importante que se repita esto en mujeres en hombres también pero mucho más importante en mujeres porque le va a dar naturalidad si se dan cuenta los distales siempre son más pequeños más reducidos entonces eso me va a dar una armonía en el trabajo en este paciente que tenemos acá no hay un cuarto acá no hay un tercio ni acá no hay un medio hay una sonrisa desgastada adegentada por el desgaste dentario por la por la abrasión el tamaño de la papila medido desde la parte cervical hasta la parte de la punta debe ser el 40% el 40% todo el diente todo el diente el 40% es el tamaño de la papila acá porque tengo más papila que diente porque este diente se ha desgastado este diente ha sido sometido a desgaste por fuerzas externas masticatorias atracción abrasión bruxismo lo que quieran pero se ha desgastado por eso la papila se ve mucho más grande que el tamaño del diente lo ideal es que la papila sea el 40% del tamaño del diente ok este dato es importante porque me da la posición de los zenith la posición del zenith o la inclinación el componente interior de las fuerzas hace que tenga yo aquí una inclinación de 5 grados de 9 y de 11 según andrius ok según andrius tengo esta inclinación y según los periodoncistas también tengo esta inclinación que coincide con el eje mayor del diente si yo hago un diente redondo aquí totalmente redondo se ve artificial se ve falso y no está siguiendo biológico porque la raíz está inclinada si yo el zenith lo pongo en mala posición se va a notar visualmente y se va a ver una residiva de la cirugía que he podido hacer ok este caso por ejemplo miren este es un caso que hice el año pasado miren este cierre de las temas con carillas acá no usé carillas solamente carillas acá usé carillas y resina directa en un solo paso ok miren acá esta carilla yo no hice ningún tipo de cirugía simplemente la carilla viene aquí y por palatino comencé a aumentar la resina directa un poco para poder sellar mi carilla volaba un poco el caso quedó bastante bueno no tengo el caso con verlo acá pero lo puedo contar análisis del labial y vamos a ver a nuestro paciente como cambió con un poco de carilla un poco de aumento de inversión vertical y un poco de maquillaje cambió se ve bastante más agradable sus dientes desgastados viejitos miren acá no tiene cúspide canino no tiene tiene una dentadura de una persona de 60 años y como cambió miren la curvatura de la sonrisa forma tamaño y color paciente se siente mejor más joven yo también me siento bien es una paciente colega que estoy conversando con ella para hacer un control vamos a estar en la que pase la pandemia siempre pongo a mi técnica dental ella se llama Bexadey Sánchez trabaja conmigo hace 16 años es un honor trabajar con ella es una persona bastante dedicada al trabajo bastante aceptable siempre está esperando a mejorar siempre está recibiendo sugerencias mías y yo recibiendo las sugerencias de ella para poder trabajar en equipo ok entonces hemos hablado hasta ahora un poco de lo que son parámetros estéticos los parámetros estéticos me sirven para saber donde yo voy a involucrar y donde voy a trabajar para llegar cercano a esos parámetros sabiendo la diferencia entre hombre y mujer hemos hablado sabiendo la diferencia del tamaño labio yo tengo que saber qué parámetros dará mi paciente qué cosas modificar para estar cerca de ellos mejorando esos parámetros voy a darle estética al paciente lo que él quiere ok ahora vamos a hablar un poco de función qué cosa es la de esto siempre vamos a trabajar juntos estética y función caminan lado a lado y son indisociales entonces yo no puedo hacer estética sin hacer función y no puedo hacer función sin hacer estética a veces solo solo hago función y de regalo y de yapa está la estética ok pero lo principal que yo busco es hacer función siempre siempre función ok ya vimos esta diapositiva sabiendo que si tenemos una guía anterior es porque tenemos una guía posterior cuando desocluyen los dientes los dientes desocluyen esta función es lo que yo tengo que trabajar al 100% toda rehabilitación que yo haga tiene que tener una desoclusión de los posteriores adecuada ¿por qué cosa me garantiza la desoclusión? me garantiza una protección gracias a la desoclusión yo protejo mi sistema protejo mi articulación protejo que todo se mantenga en su lugar ok entonces ¿qué cosa voy a dar yo cuando hago carillas una guía anterior? doctor pero mi paciente solo quiere carillas anteriores superiores ok pero tienes que trabajar sí o sí con el inferior tú no puedes hacer solamente carillas superiores sin involucrar al inferior salvo que lo tenga perfecto pero si no tienes que tener resina tienes que hacer resinas inferiores a lo menos o de repente involucrar carillas también no lo sabemos pero no uno puedes hacer un tratamiento que solo involucre un sector porque puedes fracasar o como les digo salvo que esté perfecto y desocluya protruya tenga una máxima una RC perfecta ok ¿qué funciones tiene la guía anterior? la guía anterior tiene una función de desoclusión perdón una guía anterior me da la dinámica me desocluye en movimientos gordiantes me contiene los labios función masticatoria fonética y estética todas esas funciones tienen que tener mi rehabilitación también ok entonces cuando hablamos de guía anterior hablamos de protección mutua cuando los dientes se mueven cuando hay una dinámica los anteriores protejan a los posteriores eliminan ayudan a disipar las fuerzas ¿cuánto disipan las fuerzas? un 80% de menos estrés en los músculos ok y cuando hay una máxima en interscopilación cuando hay una M intenso los posteriores son los que ayudan y trabajan porque tienen tres raíces dos raíces inmensas ayudan a disipar las fuerzas y los anteriores están sin contacto casi un contacto mínimo entonces en estática los posteriores ayudan a los anteriores y en dinámica los anteriores ayudan a los posteriores eso es una fusión mutuamente protegida existe el yin y el yang en este trono ok y en este caso es un caso que rehabilitamos con con carillas todo el caso fue hecho con carillas y en este caso cerca este año este noviembre cumple ocho años o nueve ocho creo se hizo carillas vestibulares carillas palatinas se hizo carillas oclusales todo con carillas un paciente con bruxismo con este tipo de desgaste todo va bien en este caso la paciente me está pidiendo ahora que quiere estos dientes más grandecitos porque quiere mayor estética todavía pero todo ha estado bien es un para mí es un caso bastante exitoso porque no tallé nada solamente pulí quité las rugosidades coloque hilos para tomar la impresión siempre comenzando por el sector ante el inferior es el sector uno el sector donde siempre comienzo desde evaluar hasta 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 comenzar o sea yo comienzo a evaluar este sector y comienzo rehabilitando también ese sector si el paciente no era su objetivo yo tengo que involucrarlo como objetivo de tratamiento si no no va a funcionar yo le explico al paciente así es como si en un zapato tendrías unas botas y en el otro unas chancletas no pueden tienen que trabajar juntos ok si comes despacito pueden trabajar pero no siempre comes despacito cuando corras te vas a tropezar se van a romper las botas o romper las sandalias uno de los dos va a fracasar pero si tienes los dos trabajos bien hechos van a funcionar bien o sea una analogía que le doy al paciente para que me trate de entender un poco ellos no son odontólogos la guía anterior que me involucra tener los dientes en su posición los cuatro incisivos inferiores están al mismo nivel de acuerdo a la bipupilar y de acuerdo a la exposición dentaria en reposo que es el 0.5 doctor pero mi paciente tiene 60 años ¿cuánto le pongo? puedes ponerle uno si el paciente lo amerita puedes ponerle igual el 0.5 todo paciente quiere ser joven no porque sea adulto le vas a poner bien que es adulto es como si tú fueras a peluquero y le dije bueno una señora va a peluquero fina medicana entonces todos queremos tener una apariencia más joven entonces no le vas a dar porque es mayor o sientes gran o pequeño sería irrelevante y además no funcionarían bien entonces mis cuatro incisivos sus inferiores de acuerdo a la buquipilar y de acuerdo a la exposición dentaria en reposo en base a eso coloco mis dos caninos levantados por encima de estos otros 0.5 o sea en total tienen un milímetro más y luego lo de atrás es fácil lo de atrás es siguiendo la curva de spi y la curva de wilson ubico los demás ok y el plano oclusal también todo eso es en base a los ojos o a la referencia horizontal que yo escogí ok tengo todo mi sector inferior y ahora vamos al sector superior como ubicamos al sector superior es muy semejante como ubico el sector superior de la siguiente manera de la siguiente manera ubico primero mis dos centrales ok mis dos centrales van de acuerdo a que de acuerdo a la exposición dentaria en reposo 4 milímetros mujeres 2 milímetros hombres de acuerdo al tamaño del labio de acuerdo a la edad y la ubicación con la bipupila o la referencia horizontal que escogí una vez que tengo mis dos centrales con mis dos laterales que están por encima de estos esto de acá este escalón que tenemos no es un escalón de capricho es un escalón que tenemos porque es un escalón para desocluir si este lateral es más grande como le gusta mucho a las resinas a algunos colombianos lo hacen parece un central ¿no? copiado el canino choca aquí y esto se va a romper o va a comenzar a haber reactorsión reactorsión radicular recesión de la encía va a haber afracción o giroversión de este lateral este lateral es un diente que no debe tocarlo nadie seguido a los laterales tenemos los caninos que ya sabemos que están al mismo nivel en el quingival y al mismo nivel incisal de los de los centrales y seguido a esto vamos a los posteriores que siguiendo la curva de spi y la curva de wilson vamos a acomodarlos bien ¿ok? entonces ahí tengo mi rehabilitación estética y funcional ¿qué más tengo que saber? ¿cómo se relacionan los dientes? ya sabemos en estática o por separado como su relación miren esta paciente paciente que acudió a nosotros a la universidad terminamos el caso en mi consulta miren ¿cómo fue el cambio con carillas? paciente que tenía los dientes metidos con carillas vestibulares ampliamos el ampliamos el pasillo bucal vestibularizamos un poco los dientes mejoramos bastante ¿doctor tiene la amigua y media desviar? sí la tiene la paciente no quiso ortodoncia no vivía en el Perú venía y viajaba entonces no no pudimos hacer ortodoncia pero el tratamiento quedó bastante bueno bastante bueno la paciente nos nos adoró este caso lo hicimos con la doctora a Robles en la universidad nos adoró porque le cambiamos la vida dice ella tenía 40 años y tuvo toda su vida miedo a sonreír gracias a nosotros puede sonreír ¿ok? un caso bastante bonito hicimos también toda la boca aumentamos la inversión vertical con resinas inferiores carillas vestibulares de premolar a premolar y bueno con nuestra relación con los dientes ¿qué cosa tenemos que tener en cuenta? tenemos un overbite o una sobremordida eso tiene un valor una norma de 4 milímetros de incisivos y 5 milímetros en caninos ¿por qué en caninos es más? porque el canino desocluye entonces cuando yo tenga mi encerado o la inflación del caso yo tengo que dar un overbite adecuado si no tengo pobre overbite eso no va a desocluir si tengo mucho overbite va a desocluir pero va a desgastar los dientes entonces yo tengo que tener la norma cuando yo estoy encerando cuando estoy evaluando mi caso tengo que darle la norma si no no va a funcionar mi trabajo ¿ok? eso es por un lado luego tenemos que ver la desoclusión miren cuando desocluye mis dos centrales superiores y mis dos centrales superiores son los que contactan ¿ok? no contacta el lateral no contacta el canino contacta los dos centrales muchas veces muchas veces el canino nos pide más tamaño nosotros queremos hacerlo más pequeño pero el canino me pide más tamaño es por la disposición de los huesos la disposición de los dientes que los dientes tienen que ser más largos probemos con los dientes un poquito más largos para que pueda desocluir ¿ok? protruir en este caso ¿ok? tenemos una desoclusión canina derecha por ejemplo acá tenemos trabajo en grupo y acá tenemos lado de balance mire el espacio en el lado de trabajo de dos a tres en el lado de balance es mucho mayor esos espacios tienen que ser corroborados en el articulador ningún diente debe contactar en este sector porque si no va a ser una interferencia o una hiperbalance y me va a perjudicar la articulación ¿ok? si yo tengo que desocluir tengo que seguir con los dos caninos nunca premolar porque se va a causar reabsorción o afracción o se va a ver movilidad ¿ok? nunca lateral tampoco que este diente gira se desgasta igual a la desoclusión por el otro lado esto estamos viendo de la evaluación en el articulador ¿no? ya a veces el diente me pide más tamaño de por sí yo quiero hacerlo pequeño pero el diente para poder tener que funcionar yo tengo que aumentarle no necesariamente a los de arriba también puede ser a los de abajo o viceversa ¿ok? esto es para ver las fuerzas musculares entonces ¿qué características debe tener mi guía anterior cuando termine de encerar cuando termino de evaluar mi caso tengo que tener una sobremordida adecuada ¿no? una sobremordida o overbind un resalte o overjet no 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 puse un esquema de resalte el resalte aproximadamente es 3 milímetros yo no puedo hacer un diente pegado aquí porque si no no puedo desocluir y si desocluyo voy a golpear los dientes y los voy a romper yo tengo que tener un resalte o un overjet de 0.3 para poder tener un plano inclinado ¿ok? es importante ver el resalte relación canina estable relación canina clase 1 escalón para los laterales el plus de los caninos inferiores y la anatomía conservada ¿no? todas estas características debo tener yo cuando termino de hacer mi encerado y luego determino ¿no? en un diseño digital determino si voy a crecer mis dientes hacia abajo voy a crecer mis dientes hacia arriba o me voy a quedar en un término medio ¿no? eso lo determinamos en el planeamiento de acuerdo a la posición de los dientes de acuerdo a la estética de acuerdo a la función n cosas esto es ese es todo el diseño el diseño no es colocar figuritas y que se vea bonito el diseño es que todo se ve todo al final funciona y se proteja ¿ok? es un caso de una señorita de la universidad ese es el caso que ya les mostré hace un momento el diseño digital de ese caso ¿ok? miren otro tipo de diseño digital se cortan en este caso los dientes porque están muy largos se aumenta la cirugía quinsival n tratamientos pueden involucrarse en un diseño de la sonrisa miren este plano inclinado por un lado aumentado por otro hay que cortar por acá aumentar por acá para mejorar los planos ¿ok? entonces en algunas situaciones vamos a aumentar el incisal no, todo esto son sinónimos poca altura funcional o sea, tengo poca altura para eso ocluir guía anterior deficiente o bordes reducidos son sinónimos tengo que crecer hacia abajo mis dientes ¿en qué casos voy a crecer hacia arriba? también estos son sinónimos son reza vingival alturas vingivales desproporcionadas y estética rosada necesaria entonces yo en estos casos crezco hacia abajo y en estos casos crezco hacia arriba no, ningún caso es igual a otro ¿no? en algunos casos solamente hago cirugía vingival en otros voy hacia abajo o la tercera opción que es hacia arriba y hacia abajo ningún caso es igual a ninguno todos los casos son diferentes ¿ok? diseño digital es importante es importante me gusta hacerlo me evita bastantes cosas pero hay opciones también para no hacerlo yo creo que es mejor hacerlo que no hacerlo porque me evita errores pero el diseño digital es algo muy nuevo entre comillas tiene cerca de 10 años ¿cómo se hacía la ontología antes del diseño digital? se hacía con ensayo de error se probaba a los provisionales se corregía a los provisionales una vez que ya estaba corregiendo a los provisionales recién mandaba a hacer el trabajo ¿no? y era un ensayo de error ahora con el diseño digital se evita eso ¿no? ya podemos ser más precisos ¿qué ventajas tenemos con el diseño digital? atención a cada detalle comunicación con el paciente con el laboratorio en el curso tenemos un esquema ahí como si lo dijiste ese es el panels que no hay a los lazios y la Georgetown como si lo dijiste menos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 gente. Gracias. Educación. Gracias. venla. Gracias. 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 La visualización hace que tengamos mayor éxito. Para hacer un buen diseño necesitamos fotografía del paciente, intraorales y extraorales. Si el paciente en una sonrisa en una sola sonrisa tiene la exposición de la encía, solo necesitamos una foto a veces. Modelo de estudio completo con silicona adición, en su defecto silicona de condensación, pero silicona para tener dos o tres modelos si es posible con hilo sería ideal, tengo que saber qué es lo que quiere el paciente, el diseño digital y el encerado completo ok, entonces vamos a hacer creo que aquí se estragó ok, estas son les presento mis primeras carillas yo hice estas carillas, ya no hace 13 años, estas carillas ya tienen 15 años, esta presentación la comencé a armar hace dos años tengo, estas carillas tienen 15 años, él es mi amigo Mauro perdón, me estoy equivocando estas carillas las hice cuando nació mi hijo, mi hijo tiene 16 años, esta presentación la comencé a hacer cuando tenía hace tres años, estas carillas tienen 16 años, pero a los 13 años pasó esto, lo que les voy a comentar, él es Mauro mi amigo, miren, se acercó Israel, tengo una cosita que se me malora, miren acá, en qué situación es este carillas yo y se pasó esto ¿qué pasó? se rompió una carilla, esta de acá se desementó el lateral y se fracturó, porque él se lo había puesto varias veces pero miren qué situaciones clínicas yo tenía esas carillas, no tengo la canina ese paciente llegó así, mi amigo yo le hice una ortodoncia, pero no tenía canina, no tenía incisivo, la habían extraído cuando era niño, o sea, no tenía una guía anterior estable, por más que la ortodoncia no tuvo una guía anterior estable, y en ese momento no trabajé el triturante inferior entonces en este, qué cosa hice yo junté estas dos partes y se las pegué, pero cuando fracasé, después de trece años ¿ok? y él no vino por dolor no vino porque se le había inflamado algo no, él vino porque se le había despegado y ya se había acostumbrado a verte estéticamente bien programamos una nueva cirugía y le hice carillas abajo, carillas de los caminos, quedó bastante mejor Mauro ¿ok? o sea, renovamos las carillas más bien, después de trece años este es otro caso que hice en la universidad, mi primer caso que hice en la universidad, con el doctor Teo hicimos este caso de una colega, ella se llama El Día las carillas la hicimos en mi laboratorio con Mexave hicimos este caso, miren es bastante agradable, tiene ya cerca de diez años este caso si la ven Alía, es ortodoncista, es muy buena amiga mía mejoró mucho su sonrisa de ella, no tenía mala sonrisa, pero mejoró y bueno, como todo paciente odontólogo yo me voy a poner brackets abajo, no te preocupes, hasta ahora ha pasado diez años y no se han puesto los brackets, pero no ha pasado nada malo, sigue ahí, miren la salud en la cíncida, salud perfecta de las encías, color, forma, no ha cambiado nada, ¿no? y control cero, en ambos casos nunca hice control, los pacientes ya no vuelven, entonces si fuese el caso de resinas creo que sí estaríamos fracasando bastante más, ¿no? Este, este es Lía, el ah, perdón, Lía lo hice con técnica Elizabeth Mendil, una gran amiga mía que ahora es, ahora es odontóloga, en ese momento era técnica, trabajaba conmigo es un lindo caso que hicimos con ella ¿ok? entonces el diagnóstico y la planificación son fundamentales para tener éxito, no vamos a comenzar a trabajar, a proceder sin tener esto primero, un buen diagnóstico y una buena planificación, yo creo que todo mi esfuerzo va a ir dedicado a esto y luego a ejecutar, ejecutar son protocolos, son técnicas, no es nada del otro mundo, es algo que puedo aprender rápido, es un ensayo nada más, ¿ok? entonces vamos a ver, esto ya lo vimos, le sugiero esta secuencia del caso, primera cita, entrevista, modelos, fotos y arcofacial, la primera cita me demoro una hora y media haciendo todo esto, entrevista 15 minutos, modelo de media hora, fotos 20 minutos, arcofacial otros 20 minutos, hora y media primera cita, en la segunda cita hago el mock-up, ¿no? después de 3-4 días hago el mock-up y si puedo hago la misma cita en la preparación, si solo voy a hacer mock-up, son, es media hora, media hora de tratamiento, si voy a preparar los dientes, voy a condicionar, entonces si es una cita larga, 2 horas y media, 3 de preparación del diente, doctor, tanto si desgastamos menos, pero pensamos más, pensamos mucho más, comprobamos mucho más, ¿ok? entonces necesitamos una cita para condicionar la el tejido dentario, aproximadamente 2 horas y media, 3. Luego viene una cita de prueba de carillas, esa cita es fundamental porque yo puedo corregir, una vez hechas las carillas, puedo seguir corrigiendo, es una cita de 40 minutos, saco los provisionales, si es que los tiene, pruebo las carillas con glicerina, las pruebo, el paciente se para, yo me paro frente al paciente, veo pruebas estéticas, funcionales, fonéticas, todo pruebo allí, color, formas, tomo fotos para mandar al laboratorio o que el laboratorio venga, y hago una cita grande para cementar, ¿cuánto me voy a demorar en cementar 6 carillas? 2 horas y media, 3, yo, yo creo que al inicio me demoraba 4 horas en cementar 6 carillas, ahora me estoy demorando 2 horas y media, 3, ok, si son 8 carillas, 3 horas, ok, yo prefiero demorarme en cementar que en fracasar, si yo fracaso en cementación es un fracaso costoso, tengo que pagar una carilla, pagar 2 carillas, porque el técnico no me va a hacer gratis, y luego tengo que tallar tiempo, cuántas citas voy a gastar, 2 citas o 3 citas para volver a tallar, entonces prefiero demorarme media hora más de lo usual, que demora, gastar 3 citas y gastar mucho dinero en repetir trabajo. Y la cita que todo el mundo olvida, obvia, es la cita de control y sellado, voy a controlar la función, la desoclusión, la forma, pulir, sellado porque a veces en la carapa latina me quedan unas pequeñas gruñas, grietas que voy a sellar con retina. Ok. Terminamos con la foto que comenzamos, la foto de trabajo en equipo, eso es lo ideal, trabajar en equipo, si yo trabajase solo creo que sería muy infeliz, sería muy triste trabajar solo, gracias a Dios tengo a la técnica de saber que trabaja conmigo, amigos que vienen a visitarme o yo voy a su consulta como Paul, como Heraldo, como Fritz, entonces somos grandes amigos porque nos gusta, tenemos la misma pasión. No me despido sin antes comentarles acá, esta es mi señora esposa, esta es mi mano y quien guía mi mano es siempre la mano de ella. Yo estoy eternamente agradecido con la colaboración siempre de mi esposa en todas las cosas que hago. Bien, si no tenemos preguntas. Bien, creo que estamos por terminar. Sí, doctor Israel, bueno, hay saludos de parte de la doctora Sally León y también de el doctor Juan Carlos Aparicio, bueno, felicitan la conferencia, pero también la doctora Sally León hace una consulta, dice buenas noches, una consulta sobre qué material utilizó para cementación de las carillas, muy buena pregunta, para cementar carillas, yo particularmente es algo muy particular, yo lo divido en dos tipos de cementería, si las carillas son robustas, son gruesas, yo voy a cementar con resina calentada, siempre con sistema fotoactivado, sistema adhesivo que usa ácido fosfórico, echan rings, si es posible, optimón FL. Si es posible, optimón FL, y sistema adhesivo fotoactivado, resina calentada, si las carillas son gruesas, si las carillas son delgadas y las puedo fracturar, entonces utilizo una resina para cementación, una resina fotoactivada. La que me gusta es la marca, se llama Nexus Line, que es de Kerr, o NX3 Line, ¿no? Entonces, ¿por qué me gusta esa? Porque tiene una viscosidad bastante buena, al ser viscosa no discurre, las carillas no caen y se mantienen en su sitio, ¿no? No la cementaría con resina fluida, que es lo usual, porque la resina fluida, como su nombre lo dice, fluye y me puede dejar espacios sin resina y a futuro esos espacios se cambian de color, me va a dejar gaps y no va bien. Entonces, yo me divido para carillas en eso, ¿no? O calentadas, si son robustas, y si son delgaditas, ultra finas, con una resina de cementación. No sé si contesté su pregunta, ¿está de acuerdo? ¿O quiere ahondarla, doctora? Doctora, por favor, por el chat, si nos podría indicar. Me parece que ha quedado claro. La doctora Sally León. Saludos, doctora. Sí, bueno, hay agradecimientos también de la doctora Marta, doctor, están que escriben al privado, ¿no? Bueno, están los mensajes llegando, pero también, a ver, el doctor Luis Namuche hace una consulta y dice, doctor, buenas noches, ¿usted coloca hilo retractor para tener una mejor adaptación en el mock-up en caso de que tenga que realizar una gingivoplastía o reducción de hueso? ¿Hay que colocar, de todas maneras, hilo retractor? El hilo retractor lo coloqué para tomar la impresión, nada más, y luego lo retiré. Cuando voy a hacer una reducción de hueso o osteoplastía, tengo que evaluar previamente, para hacer una cirugía gingival, no es que yo quiera cortar y punto, tengo que evaluar proporción corona raíz, evaluar la posición del UCA para no exponer cemento ni exponer dentina a futuro, tengo que evaluar la cantidad de densidad herida, tengo que evaluar todos esos detalles para yo no fracasar. Si es que llego a evaluar el espacio biológico, por supuesto que tengo, la cercanía del hueso o el alejamiento que tengo del hueso a mi nuevo margen, todos esos detalles. Si todo es positivo, opero con tranquilidad y usualmente hago cirugías sin colgazo. Solamente corto el tejido blando y luego con pinceles desgasto el hueso. Bueno, yo ya vengo aproximadamente haciendo esas cirugías años, tendré pues unos 25 o 40 casos de hechos. No tengo ningún problema, ninguna residiva, ninguna falla en este tipo de casos, porque es bastante pequeño, bastante dedicado a la cirugía, que no es nada del otro mundo. Bueno, sí, doctor Ruiz, espero haberle respondido la pregunta. Sí, doctor, también de la doctora, hay una de la doctora Lisset Serrano indica, doctor, ¿por qué el cambio de la carilla, sí, a ver, por qué el cambio de la carilla del despato tiene peor pronóstico que el de desilicato? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el cambio de la carilla? Tiene peor pronóstico. Bueno, no, si me dan a escoger, no sé si me entendió bien. Las caridades del despato son bastante estéticas, bastante buenas. Pero, ¿cuál es el problema que tiene el despato? Es muy frágil. Entonces, al ser frágil, se me puede fracturar o, de repente, al ser frágil, yo no puedo hacer carillas muy delgadas. En el despato, yo tengo que hacer una carilla de un milímetro para que no se me rompa, o 0.8, pero ya tengo muchos problemas hasta que se me rompa. Diferente al desilicato de litio. El desilicato de litio, tengo una carilla de 0.3 y me va a resistir la fuerza, me va a resistir y no se me va a fracturar. ¿Por qué? La carilla de pelespato tiene una resistencia a la fractura de 80 megapascales. Y la carilla de desilicato de litio tiene una resistencia a la fractura de 450 megapascales. La diferencia radica en eso, en que una es mucho más resistente mecánicamente que la otra. Entonces, yo sugiero que utilicemos desilicato. ¿Por qué? Porque me va a hacer que yo talle menos, va a hacer que se me fracture menos y solamente la estética la va a dar el técnico. Un buen técnico te da una estética muy buena en desilicato de litio, casi como una pelespática. No sé si esa era la pregunta de la doctora. Espero haberle respondido. Doctor, hay una consulta del doctor Eber Ortiz. Dice, ¿a los cuántos días se puede realizar el pulido final después de la cementación y qué material utiliza? Eber Ortiz, dígale, Eber Ortiz ha sido mi compañero de la universidad. Dígale que le responde en privado. No, mentira. Es mi gran amigo. ¿A los cuántos días? No, yo puedo hacer el pulido el mismo día. Mira, yo puedo hacer físicamente el pulido al mismo día, pero lo ideal es que pasen unos dos o tres días. ¿Por qué? Porque ese día que se menté, la paciente está cansada. Tres horas, recuerden. Yo estoy cansado. Está con anestesia. Entonces, no va a morder bien. Ya ninguno de los dos quiere nada. Ya queremos terminar. Entonces, yo hago un prepulido. Con Eber lo he hecho muchas veces. Eber ha sido un alumno mío, un compañero mío que hemos trabajado muchos casos juntos. Cuando él volvió a Tacna, porque él es de Tacna, yo lo extrañé mucho porque él me ayudaba. Él me ayudaba con las fotos, me ayudaba con unos casos. Entonces, ya que a Eber, por favor, te extraño mucho cuando vuelves. ¿Para qué te casaste? Entonces, yo sugiero el pulido unos tres días o dos días después de la cementación. ¿Qué es importante hacerlo? Sí, es muy importante. Ok. Sí, hay una doctora que está preguntando. Sí, la doctora Ana Zúñiga dice, con un desgaste excesivo, con un desgaste excesivo dentario por bruxismo, ¿qué sugiere en cuanto a elección del material para el tratamiento? Pero se refiere más que todo a la adaptación en función. Sí, yo sugiero, Anita, ¿cómo estás? Saludos. En un paciente con bruxismo, la sugerencia que estoy dando actualmente, Anita, es que usemos carillas monolíticas. ¿Qué quiere decir eso? Que dejamos un poco la estética, solo un poco, para justo la cúspide de los caninos o los bordes necesarios de los centrales, darle el disilicato puro, que es resistente a la fractura con 350 megapascales. A veces, por dar estética, cortamos el disilicato y envolvemos con cerámica más débil, más estética, sí, pero más débil. Entonces, la sugerencia es en pacientes con bruxismo, ya desde la evaluación, a esos pacientes hacer las carillas monolíticas, quizás en las zonas de mayor estrés, quizás caninos, quizás bordes necesarios. Entonces, esa es la sugerencia de pacientes con bruxismo para evitar la fractura o la pérdida de la cerámica de revestimiento. Ok. Antes de hacer esta pregunta, ya final creo, porque no hay otras preguntas, por favor, si fueran tan amables, doctores, de poder activar sus cámaras para sacarnos un screenshot, para tenerlo de recuerdo. Esto lo vamos a colgar en las redes sociales, lo vamos a etiquetar. Acá hay una pregunta de una doctora que no has leído, creo. Me dice, doctor, hay una tendencia al cambio de... De la doctora, sí, previo a eso, doctor, estaba diciéndolo. Ya, de la doctora Senaida Soto dice, ¿hay tendencia al cambio de color en las carillas de disilicato o depende del tipo de resina empleada? Doctora Senaida, ha estado mucho gusto. Las porcelanas no cambian de color. Salvo que la porcelana haya sido mal glaseada, puede cambiar de color. Lo que cambia de color es el cemento que se emplea para cementarla. Si yo cojo un mal sistema adhesivo, por ejemplo, un adhesivo universal, este me va a absorber humedad y con el tiempo va a cambiar de color. Si yo cojo una resina para cementación, no quiero hablar de marcas porque no quiero ofender a nadie, pero si yo uso una resina de cementación, digamos, de procedencia a Brasil, esas resinas de cementación más económicas me van a cambiar de color. Me van a cambiar de color. Entonces, no es posible, quizás queremos abaratar costos y vamos a fracasar en eso. Tengo amigos que han usado resinas de cierta marca y les ha cambiado el color. Justamente por esas resinas de procedencia de Brasil, cambiaron de color, se volvieron verdes, se volvieron moradas y eso involucra porque el reponer eso es muy, muy caro. Mucho más caro que haber comprado un buen cemento. Entonces, las cerámicas no cambian de color. Las cerámicas son vidrio. Bueno, una copa de vidrio o una botella no cambia de color con el tiempo. Lo que cambian son los cementos que los involucran. Ok. Doctora Senaya Soto, espero haya quedado claro. Doctor Israel, muchas gracias por su tiempo. Queríamos hacerle ese agradecimiento por compartir con nosotros sus conocimientos acá en la sala de Zoom. A nombre del Grupo DOR, le agradecemos por su participación. Y bueno, también informarles a los participantes de que la otra semana va a haber también esta conferencia en el área de periodoncia, implantología y endodoncia también. Muchas gracias por su tiempo, por estar acá, por compartir. Esperemos que sigan compartiendo el enlace a sus amigos. Al Doctor Israel también pueden seguirlo en sus redes. Él está en Facebook y en Instagram. Como Israel, Chávez, Florian. Y pueden ver toda su parte de su trabajo también que la hacen. Que de alguna manera, Doctor, también cuelga algunos slides. También tiene algunos videos ahí interesantes. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y espero que hayan servido de alguna ayuda. Cualquier cosa, ha habido para responder alguna pregunta. Si gustan, pueden escribir. A veces me demoré en contestar, pero siempre terminamos contestando. Y si no les contesto, insista, porque a veces estamos ocupados. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, a toda la sala. Esperamos tenerlos pronto y cuídense. Hasta luego. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.